Música Estudiantes y docentes del tecnológico de Tuxtla Gutiérrez están de fiesta. Ya tienen acreditadas 7 ingenierías de las 8 que ahí se imparten. Significa una rendición de cuentas a la sociedad. Significa decirle a la sociedad que los programas del tecnológico cumplen con los estándares de calidad, no solo nacionales sino internacionales que representan que debe tener un programa de calidad. Estas 7 carreras lograron su acreditación durante los últimos 2 años. Solo falta una, ingeniería en gestión empresarial, ya que es de nueva creación. Se espera lograrlo el próximo año. Y por ello nos manejamos con mucho orgullo el día de hoy porque ya más del 75% de nuestra matrícula está cursando carreras que tienen un reconocimiento externo, que es un reconocimiento a su calidad. Durante la ceremonia de entrega de constancia de acreditación del programa de ingeniería química, se señaló que en este instituto se están formando profesionales de excelencia. Por ello, están de fiesta. En la cámara, Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.